Bienvenidos, estamos construyendo el primer centro comercial virtual en Colombia. Invitamos a todos los empresarios, times y pequeños negocios familiares a vincularse. Recuerden, unidos podemos más. Vínculate haciendo clic en el siguiente enlace. Este centro comercial virtual me ha sido de gran bendición, porque es donde yo voy a mostrar mi empresa y cada día voy a crecer más. Invito a más emprendedores para que se unan a esta idea, una idea muy chévere. Los invito a que se unen al centro comercial virtual. Es una novedad, centro comercial virtual, eso es fantástico. Es un proyecto gigantesco, es un proyecto que la semilla está sembrada, pero el árbol va a ser inmenso. Estoy feliz de participar acá en el centro comercial virtual, hoy es una experiencia maravillosa. Un buen proyecto donde nos podemos dar a conocer los pequeños empresarios para poder llegar a ser grandes empresarios. Parece que es algo que está tan cerca de nosotros que no lo habíamos visto. Estoy súper contento, es lo mejor que me ha pasado en este año. A mí me parece que es muy chévere el centro comercial virtual, ya que cualquiera puede venir. La verdad vine de paso y me quedé tan enamorado que me quedé hasta esta hora. Me parece maravilloso lo que están haciendo acá y pues nada, quiero hacer parte de esto. Por eso soy emprendedor independiente desde los 12 años. Vengan a participar en el centro comercial virtual, primer centro comercial virtual de Colombia. Bueno, estamos aquí en una feria muy importante empresarial. Creo que le invitamos a usted que nos está viendo en este momento para que se acerque a esta feria empresarial de intercambio comercial de microempresarios. Me parece una muy buena oportunidad, una gran plataforma para nosotros los emprendedores que hasta ahora estamos incursionando. La entrega, la energía y el potencial que tienen pues las personas y el hecho de trabajar así en unión, porque la unión hace la fuerza. Invito a más emprendedores para que se unan a esta idea, una idea muy chévere. Feliz y contento por estar conociendo esta nueva oportunidad que ofrece el centro comercial virtual. Bueno, estamos aquí en una feria muy importante. Pues me parece fantástico, yo he sido, había sido un poco apático a estas cosas porque no las conocía. Pues me parece estupendo, me parece exclusivo, me parece original. Pertenezco al centro comercial virtual. Los invito a que se vinculen a este gran proyecto que se llama centro comercial virtual. De verdad es un honor, un placer poder ser parte de este gran proyecto. Lo recomendamos, no falta el centro comercial virtual, aquí es donde vamos a crecer. Ha incrementado mis ventas, he hecho alianzas, entonces de verdad. Es una realidad que la economía solidaria fortalece mi negocio, fortalece mi labor social. Invitamos mucho a la gente que se integra al centro comercial virtual, donde vamos a hacer una ayuda constante, nos vamos a dar a conocer. ¿Cuento con usted? Claro que sí, por supuesto. Bienvenido al proyecto de economía solidaria más importante en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias Lina por estar acá. Así que la invitación es para que todos se unan. Gracias.